Y hay más, porque autoridades intentan controlar la venta de productos químicos que dan origen al denominado ácido del diablo, pero a juicio de especialistas resulta prácticamente imposible impedir el uso de la sustancia en actividades criminales. Samuel Guzmán nos explica. Los casos se tornan cada vez más frecuentes y las marcas imborrables. Así de letal es el denominado ácido del diablo que las autoridades intentan regular debido al uso malvado que le dan desaprensivos. Y la persona que tiene ese deseo de hacer daño, pues se arriesga y hace esa mezcla. Los productos que dan origen a la peligrosa sustancia fueron creados con otros fines. Pero el mismo ácido como tal, el sulfúrico, es un ácido muy usado industrialmente, como deshidrogenación de las margarinas, para hacer las margarinas y eso, en la fabricación de baterías. Se emplea en la industria para elaborar fertilizantes y también en la refinación de petróleo. En semanas recientes, Proconsumidor ha decomisado decenas de botellas de productos de diversas marcas utilizados para la elaboración del ácido, pero expertos advierten que la medida no será suficiente, ya que la principal fuente para la elaboración son las baterías de vehículos. Esas baterías ya dañadas, ellos filtran ese ácido y lo pueden utilizar. Tú tendrías que sacar del mercado todo lo que sea los vehículos que utilizan como acumulador eléctrico o llámese una batería. El uso del ácido del diablo mantiene preocupado hasta el presidente Luis Abinader, quien ha exigido que se combata de inmediato la fabricación del producto. Samuel Guzmán, CDN.